La paz de Dios con ustedes hermanos, soy el padre Elvin de los Santos y quiero compartir con ustedes el evangelio en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo Petesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaban también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa andar. Y al momento el hombre quedó sano. Tomó su camilla y echó andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches andar? Pero él que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús aprovechando el barullo de aquel sitio se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús que no había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús porque hacías tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el evangelio en el día de hoy nos presenta a este paralítico y yo quiero desarrollar algunos puntos que nos ayuden en el día de hoy a reflexionar en torno a este evangelio. Lo primero es que hay una realidad de una parálisis y la parálisis son situaciones que que van deteniendo, paralizando nuestra vida, puede ser física, emocional y espiritual. Hay situaciones en nuestra vida que que no nos permiten avanzar. En fin, la parálisis es signo también del pecado que nos paraliza, que nos permite avanzar nuestra vida espiritual y emocional. En segundo lugar, está la realidad de la piscina con el agua. La piscina con el agua es signo de vida, o sea, es signo del bautismo donde Dios nos libera de toda parálisis del pecado. En este tiempo, en este tiempo de cuaresma, el objetivo, el objetivo es caminar a la Pascua, hacia la Pascua en la vigilia pascual, donde mayormente se celebra el bautismo y se renueva las promesas del bautismo, donde ahí el Señor nos libera de toda parálisis, de toda parálisis emocional, espiritual, nos purifica, nos limpia y celebramos la victoria de Jesús ante toda parálisis de pecado. Tercer lugar, Jesús le hace una pregunta a este paralítico, ¿quiere quedar sano? Y es la pregunta que Jesús nos hace también a nosotros, pero muchas veces estamos tan acostumbrados a que no nos ayuden, que podemos no escuchar cuando alguien se acerca a ayudarnos. Si nos vemos en el evangelio, o sea, esta es la realidad del paralítico. Al parecer él estaba tan acostumbrado a la soledad que no estaba, ya había perdido la esperanza de alguien que le ayude. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quiere quedar sano? Él le responde, no tengo a nadie que me ayude. Al parecer la parálisis más fuerte que tenía este hombre era la parálisis de la soledad. Hermano, ¿cuál es hoy en el día de hoy tu parálisis? Quizá está paralizado con una depresión, con un sufrimiento, te sientes solo, te sientes sola. Hoy Jesús se acerca a ti y te pregunta, ¿quiere quedar sano? ¿Quiere quedar sano? Podemos sentirnos solo en medio de la multitud. Hoy es un día donde Jesús se acerca para sanarte. Por último, un cuarto lugar, el evangelio nos dice que Jesús le dijo al ciego, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y es la palabra clave como del evangelio en el día de hoy, que es para ti y para mí. Él te dice y me dice a mí, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Ya basta, hermano o hermana, de estar ahí postrado, postrada, emocionalmente, espiritualmente. Hoy es un día para levantarte. Hoy es un día donde Jesús quiere llegar, levantarte con su fuerza, con su amor y con su misericordia. Señor, nos presentamos delante de ti, cada uno de nosotros, reconociendo que tenemos parálisis internas que nos permiten avanzar. En el día de hoy, Señor, como este paralítico, quizá hemos perdido la esperanza, no tenemos quien nos ayude, pero hoy, Señor, te damos gracia porque tú te acercas a liberarnos, a levantarnos. Y hoy tú nos dices que tomemos, que nos levantemos, que tomemos la camilla y que comencemos a andar. Gracias, Señor, porque por tu fuerza, por tu amor, podemos levantarnos y podemos caminar en la libertad de los hijos de Dios. Amén. Mis hermanos, quiero invitarle para que se suscriban a este canal de YouTube, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD. Es una forma de evangelizar, recordando que en el manto de María cabemos todos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones. Un feliz día para cada uno de ustedes.